Concentrame coñazo No, el público puede hablar por si uno juega con público si o no Este hombre en base de dos sábados para ganar el Serie Mundial ¡Ey! ¡Lo dejamos! Lo dejamos ahí por fin Tiene contrato para el siguiente año ¡Ey! 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 Oye, ¿tú te imaginas? ¿Tú te imaginas un juego 7 de una Serie Mundial Tú y tuyo para ganar? Ahí tú agarras 7 mil millones de seguidores Se lo ganamos de una Serie Mundial En el terreno, está de pingo, ¿oíste? Debe ser bueno, ¿oíste? ¿Arizona? ¿No? Yo dije que está bueno, ¿entendés? ¿En el terreno una serie mundial? Bueno, yo doy un home run, para ganar una serie mundial en el terreno y yo corro por tercera base. Montero Villanota, oye, pero para dejar en el terreno una serie mundial, juego 7. Por allá corro yo, hasta el codo de tercera me lo llevo yo corriendo la base. Hasta el codo, hasta el codo de tercera me lo llevo yo así saltando, mira. Vámonos, lo cargo yo ya. Ya, yo lo vi eso.